El Sporting B no pudo más que salvar un punto contra el colista de la categoría el villanovense y gracias a la reacción del conjunto de Javier Vidales en la segunda parte. El encuentro arrancó con una falta votada por Juan Muñiz paseándose por la portería rival sin que Landeira llegara a conectar el balón en el segundo palo. A partir de ahí el filial rojiblanco desapareció y dejó al conjunto extremeño llevar la voz cantante con un juego de contacto y sin dar oportunidades a los gijoneses. A pesar de todo los de Vidales llegaron con empate a cero al fin de la primera mitad. Tras el descanso el Sporting B se encontró con un triste protagonista al colegiado cántabro García García que comenzó su recital de errores en el minuto 50 al señalar pena máxima en una acción de Javi Pobes con Moraga dentro del área que acabó sorprendentemente con el balón en el punto de penalti. Juanjo engañaba a Dani Laviana y anotaba el primer tanto del partido. El gol extremeño sirvió de reactivo para el conjunto gijones que comenzó a dominar el juego. En el minuto 55 Juan Muñiz se anticipó a José Fuentes y fue arrollado por el guardameta pero esta vez el colegiado no quiso ver penalti. Poco después llegaría el gol de la igualada. Landeira bota con velocidad una falta en el centro del campo. Carlos Álvarez le gana la partida a los defensas y se aprovecha de la media salida de José Fuentes para batirle de cabeza por encima. El delantero vetense se reencontraba con el gol cinco meses después. Tuvo el gol del triunfo en sus pies de nuevo Carlos Álvarez que otra vez lo intentó de vaselina por encima del guardameta extremeño pero el balón se escapó alto tras el bote. En el 79 de nuevo Álvarez se mete en el área donde es desequilibrado. Se va al suelo pero se levanta inmediatamente con el balón en su dominio pero el árbitro detiene el juego y amonesta al delantero al interpretar que se dejó caer. La última ocasión la tuvo el villanovense pero Juanjo no acertó a rematar y el encuentro finalizó con un empate a uno el marcador. Con este resultado el filial rojo y blanco continúa fuera de los puestos de promoción y de descenso directo.